creo que podía haber empezado otro día el tema de los blogs diarios porque ayer justo trabajaba de tarde hoy trabajo de mañana y he dormido prácticamente nada pedazo de pinta que tiene esta hamburguesa acabo de salir de trabajar estoy reventadísimo después de ayer por la tarde dándole caña y hoy por la mañana también dándole caña salí con hambre y bueno esto es lo que me voy a comer o el palillo el palillo que le pasa al palillo hola hola qué pasa ha llegado el momento de daros una pequeña sorpresa y es que voy a regalar este smartwatch valorado en 72 con 59 euros a la primera persona que comente este vídeo y sea residente en barcelona es decir que si vives en barcelona y eres el primero o la primera en comentar el vídeo te llevas este smartwatch totalmente gratis yo mismo os lo llevaré a casa y es súper súper interesante porque tiene pulsómetro medidor de temperatura medidor de calorías tiene podómetro tiene conexión al teléfono para que podáis ver las llamadas o ver los whatsapps que os llegan tienen un montón de cosas y simplemente tienes que comentar este vídeo si eres de barcelona si no eres de barcelona tampoco pasa nada porque seguiré haciendo regalos random para las personas que veis los vídeos si no os los saltáis pues tendréis algún regalillo evidentemente hay que cuidar a los fans y también quiero deciros que si os metéis en mi tienda online shop x puntocom tenéis este mismo smartwatch a mitad de precio es decir que en vez de pagar 72 con 59 euros pagaréis 36 con 29 euros pero no sólo eso si ponéis el código iron de tendréis un 10 por ciento de descuento sobre el precio rebajado así que si no lo tenéis gratis por lo tenéis casi gratis por 30 euros o 30 y poco muy interesante esta oferta así que ya sabéis pasaros por shop x puntocom y conseguir este smartwatch bien de precio y si vives en barcelona pues comenta que lo tienes gratis lo tienes gratis quiero comentaros algo sobre lo que he empezado diciendo al principio de este vídeo para tratar de daros un cambio de perspectiva a la hora de empezar nuevos proyectos así que vamos a rebobinar creo que podría haber empezado otro día el tema de los blogs diarios porque ayer justo trabajaba de tarde hoy trabajo de mañana y he dormido prácticamente nada es muy sencillo y es que siempre estamos esperando el momento idóneo para hacer algo estamos esperando a que nos pongan una alfombra roja para empezar nuestro nuevo proyecto pero es que puede ser que ese momento nunca llegue y nunca lleguemos a empezar ese proyecto nunca lleguemos a empezar un negocio nunca lleguemos a empezar a invertir en algo nunca lleguemos a empezar a hacer deporte a hacer dieta a hacer lo que sea siempre esperamos el momento idóneo cuánta gente ha dicho no cuando tengan mil euros los voy a invertir en no sé qué puedes empezar invirtiendo 20 euros solo y es una manera de estar en el punto de salida y 20 euros este mes 20 euros el mes que viene 20 euros el siguiente al final acabas llegando a esos mil euros que te habías propuesto desde un principio ahorrar para empezar a invertir ahí es donde está la magia o cuánta gente ha dicho no voy a empezar a correr pero primero necesito unas buenas zapatillas de deporte hostia yo empecé mi primera carrera 11 kilómetros la cursa del corte inglés aquí en barcelona con unas adidas superstars unas zapatillas que no son para correr sal un kilómetro con lo que tengas puesto en los pies y luego ya te harás con tus zapatillas de correr pero empieza a coger el hábito empieza a hacer aquello que tengas en mente materialízalo haz lo que te propongas la vida son dos días como dije en el vídeo de ayer la vida es un suspiro y estamos aquí de regalo tenemos que aprovechar todo el tiempo que podamos para hacer aquello que queramos hacer y por supuesto que te vas a equivocar varias veces eso es algo normal pero un error de hoy es un secreto que descubres para el día de mañana poder aplicarlo en una situación parecida todo es experiencia la clave está en no sólo focalizarte en la meta sino que también tienes que ir disfrutando del camino creo que ha quedado bastante claro el mensaje y básicamente es eso si tenéis un objetivo ir a por él quitaros las excusas de vuestra vida porque es que no tiene sentido me voy a ir despidiendo ya porque es muy tarde mañana es domingo tengo algo medio preparado no quiero hacer spoiler por si me sale mal la jugada pero creo que os va a gustar el vídeo de mañana y lo dicho espero que este también os haya gustado si es así dejaros un buen like y nos vemos mañana adiós